Una segunda chica tiene la oportunidad de pasar adelante, nos vamos a Carazo, es Bianca Gutiérrez. Y de Carazo nos trasladamos al norte del país, Matagalfa, Telen Martínez. Señoras y señores, seguimos en los departamentos porque invitamos a pasar adelante a Nelys Rojas, de Carazo. ¡Felicidades! Occidente también tiene presencia en este cuadro. ¡Felicidades! Ahora recuerdan ustedes que le hablamos de que hay seis finalistas y que una de ellas pasaría adelante teniendo la oportunidad de haber obtenido la mayoría de votos a través de mensajes de texto. Ya tenemos a esa candidata que avanza en este cuadro, es la sexta finalista. Ella es Octavia Reyes, de León. Y ahí tenemos a las seis finalistas.